Quienes me acompañan, que he trabajado arduamente en todo lo que sea necesario. He asistido a casi todas las sesiones, las pagadas y las gratuitas que son mucho más las extraordinarias. He trabajado por las mujeres, por las jefas de hogar, en la casa de la mujer. He trabajado por los niños de mi comuna, eso lo sabe todo Lota. Por eso lamento que usted no esté informado y que yo no tenga en mi mente en este momento su imagen. Podríamos conversarlo después. Gracias, señor Yolanda.